guardia del mecanicista completada hay una si le sabes al cheat post hay muchas gracias por la suscripción donde estaba básicamente andaba gracias también a equil 6 y a nacho samo este dice estar estar es bueno pues sí porque se crasheó ahí este el crashito pues miren chavos he estado en muchos análisis médicos he estado en muchos análisis médicos y derivado de ello este pues no he podido estar no he podido este hacer gran cosa por lo mismo de que no 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 me no me he sentido a veces con energía y algo así y así muchas gracias alex 609 hola eduardo nava bienvenido crees que crees que puedas puede hacer la tarea mientras veo tu directo si de que se puede se puede si incluso por eso no he hecho el poto stream o sea el el hat tough porque está así ya viste el nuevo vídeo de partido migalas y el de tienes dos vacas está está chido está está muy chido es que esta nota cansado pues ya sabes y post gracias estar es estar es búho muchas gracias muchísimas gracias estás cansados que hizo ya saben ya saben estoy aquí hay muchas gracias belsonus y también a ulix también por suscripción pues como ya lo saben banda estoy aquí sobre todo con la principal al chip post hay todo güey era así guardar toda la chatarra estoy aquí pues aquí con ganas hay de responder sus clásicas preguntas darles si le sabes al chip post este como se dice darles sus clásicos comentarios ahí sobre problemas personales ya saben ese tipo de cosas no